Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a cada grupo que hemos comenzado otro maravilloso día y está haciendo calor, discúlpeme también que le había publicado algo sobre el día de Erez Afi, el día de comienzo, el día antes de comenzar a responder eso, el día que comenzar a responder eso, pensaba que hoy era martes, Baruch Hashem, gracias al equipo de Sephora que me toló, la puso que ya había pasado, ya fue que me di cuenta, así que perdónenme. Vamos a hablar un poquito, esta noche tenemos un shiur muy hermoso a través de YouTube, nuestro canal, a través de José Shalom, con otro invitado, el señor Meir, Shalom, y hablar sobre un tema de liderazgo magia. Muy bien, vamos entonces a hablar un poco sobre el tema de la toira, trae bendición, la toira nos acerca a Kadosh Baruch Hu, cuando la abrazamos nos acercamos a Kadosh Baruch Hu, cuando nos alejamos de ella también nos alejamos de Kadosh Baruch Hu. Sí, vemos que Moshe Rabbeinu quiso transmitir un mensaje para las generaciones en las que el templo fue destruido a causa del sinagina, del odio gratuito, por eso hay que vivir en avagina, que es el amor gratuito. Sí, que claro, hoy día se hace difícil, pero nos vamos a preguntar, hoy día se hace difícil eso. En las generaciones pasadas también hubo eso. Sí, ese es uno de los medios que en diez será la mano inclinación utiliza para atacar y encontrar, sí, que a Kadosh Baruch Hu se enoje con nosotros, sí. Así que vemos que la envidia que existía en aquella época entre las personas de esa generación la llevó a hablar, la sonará sobre los demás. Hoy día se ve esta envidia y mucho más, sí. Las redes sociales están llenas de envidia, completamente de envidia, sí. Haruashenka hay espacios que tratamos de llevar a vagina, sí, que es amor gratuito, sí. La envidia, realmente no hay nadie, no hay nadie que tiene que envidiar nada. Si la persona tiene síntomas de envidia, ella tiene que entonces trabajar prontamente con eso. No dejar que Yeshara siga envenenando su vida, haciéndole pensar, sí, que si tuviera lo que tiene el prójimo sería feliz o sería otra persona, sí, porque no lo sería. Sí, porque así, aunque alcanzara, alcanzara el nivel, si está en nivel uno y la otra persona en nivel dos y la persona alcanza el nivel dos, no va a alcanzar, no va a buscar el nivel dos, va a buscar el nivel tres, sí. Porque la envidia y el celo se convierten, entonces ya se unen. Entonces ya brinca al nivel tres y cuando llega al nivel tres, sí, no va a estar feliz y va al nivel cuatro. Y siempre va a querer, quien va a buscar a otra persona y la otra persona quiere ver y dice, espera, hasta aquí era el nivel cuatro, yo quiero el nivel cinco, sí, y nunca va a encontrar felicidad. Esto es la Yonara Traho, este es la Yonara Traho, sí, consigo discusiones y conflictos que terminaron provocando la destrucción del tema. Para muchas personas piensan que eso no tiene ningún sentido, sí, pero sí tiene sentido. Inclusive si se le dice a una persona que es mejor que la estar callado, ¿cómo vamos a estar callados? Sí, ahí tengo que hablar, sí. Entonces eso es verdad, esa persona no le importa, sí, si se destruye su mundo. Y como no le importa si se destruye su mundo, no, quiere destruir a los demás también, sí. El pueblo de Israel también fue castigado por los espíritus cuando difamaron a la tierra de Israel y eso provocó que tuviera que deambular por el desierto durante cuarenta años en lugar de entrar de invierto a la tierra de Israel. Así que esta es la razón por la cual Moshe les dijo, estas son las palabras, hablen solo cosas buenas, sí, cosas constructivas. Por eso hay que apegarnos a las personas constructivas, que hable cosas buenas, sí, que yo pueda, que nadie se puede sentar en una mesa donde alimento podría. Por eso van a buscar una mesa que haya alimentos buenos, sí, entonces hay que evitar, sí, escuchar, porque inclusive a que escuchemos en un momento u otro podemos llevar esa información a otra persona que ni tan siquiera tiene que ver con el cuerpo, sí. Es como tratar de mezclar capelucita roja con la bella de un viejo, sí. Así que hablen cosas buenas y utilicen en absoluto aquellas palabras que llevan, y eviten, perdón, y no utilicen en absoluto aquellas palabras que llevan a discusiones y a peleas, sí. Tentando de tener la razón. Yo le digo, antes, yo me enojaba con las personas que escribían cosas en las redes sociales, sí, ya yo no tengo ese tiempo de estar escribiendo, ya aprendí Baruch Hashem, sí, aunque sea cantazo fuerte, el que quiera comentar, que comente, es libre de comentar, sí. Hay un botencito en las redes sociales que dice, delete o oculta, lo puedo borrar, lo puedo ocultar, sí, si no me conozco constructivo para el grupo o no es constructivo para los demás, lo borro y saco. Yo no me pongo a discutir, sí, porque eso, sí, inclusive hay que saber cuando uno escribe en las redes sociales, sí, ¿por qué? Porque la gente empieza con una discusión y cuando empieza un comentario, cuando usted viene a ver, tiene ya 100. Y cuando viene a ver, tiene ya 100, hay realmente un malo con una discusión a ver, porque las personas, si hablando, no entienden cuando, no analizan, sí, lo primero que, lo primero que le viene a la mente es lo primero que, la verdad sale por su boca, no analizan con calma, menos en el, verdad, cuando uno escribe, que no se parece, no se puede, no se puede entender con claridad las cosas, sí. Si actuamos de esta manera, sí, de buscando siempre la paz, no tratar de tener la razón todo el tiempo, sí, como dice, como dice, sí, que no te pongas a discutir con una persona que realmente no quiera aprender, digo, no te, no, no, no reprendas a alguien que no quiera aprender, sí. Así que hay que, ¿qué? Reprender al sabio, porque el sabio le gusta, ¿qué? Aprender más, pero a una persona, ¿qué? Que no quiere aprender, es difícil de poder explicar, es como echarle más a la niacuera. Cuando esto sucede, la presencia divina se posará sobre ustedes. Muchos de los, de las, de los problemas de Parnassá, problemas en los lugares, problemas con los hijos, y muchas cosas más, falta de trabajo y todo, es porque, porque hay discusiones, porque hay que, la shonara. Llegamos a un trabajo, no me gustó esa persona, no me gustó esa persona, no me cayó bien, desde la primera vez que lo vi, no me cayó bien, ni tan siquiera la conoce bien para decir que ella no me cayó bien. Eso es, ya estás odiando a la persona, sí, sin conocer, igual que cuando uno habla la shonara de los demás, eso también es odio gratuito. Tú no lo puedes entender, pero puedes estar seguro que acabo de vivir el tiempo. Y él, se lo ve como un odio gratuito. ¿Por qué? Porque estás hablando mal de alguien. Porque estás hablando mal de otra persona. Lo triste es que cuando usted habla mal de alguien, el yes se hará, el yes se hará rapidito, se levanta, en la mala inclinación se levanta, por esa tan, enseguida va, y impulca a otra persona, mira, están hablando de ti, es como, como si te estuvieran hablando en los oídos. Como dice, alguien está hablando de mí, que me pica los oídos. Siempre se va a saber si tú hablas mal de una persona o de otra, de una forma u otra, siempre, porque el yes se hará se va a encargar de que eso suceda, a menos que la persona tenga un control y ya sepa que si no tiene, entonces se va a controlar su habla, entonces es diferente. Pero como una persona no sabe controlar su habla y no estudia, por eso el curso del habla que tiene el Rabino, el Salomón Minjab, inclusive nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que compartimos sus audios y otros audios más para el control del habla, ¿sí? Es muy importante que lo aprendamos, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de la Shonara, se creó audio gratuito y eso te va a traer no solamente dificultad a ti, problema de sustento y un montón, ¿verdad?, de otras cosas que van a verse afectadas, ¿sí? Como el auto que se dañó una pieza y ya se dañó todo, se dañó todo, no funciona, no corre, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos de la Shonara, explican que la palabra Elé o Elí, estas están conformadas, conformadas por las primeras letras de Abaj, Abaj, la Shonara. Esto significa que Moshé le advirtió al pueblo israel que debíamos, ¿verdad?, cuidarnos incluso de este nivel casi imperceptible de la Shonara. La Shonara es tan fácil de, que a veces puede estar hablando y ni cuenta te das que estás hablando de la Shonara. Y más, Abaj, la Shonara. Esto significa, ¿sí? Pero, a pesar de que se trata de palabras que aparentemente son inofensivas, estas tienen la fuerza de provocar una enorme destrucción y terrible estatus. Vemos que la Abaj, la Shonara, ¿sí? Puede encontrarse en frases que en sí mismas no tienen nada de malo y que no están dirigidas a nadie en especial, pero la entonación por la cual se las pronuncia, los gestos, el momento en que se los dicen, puede convertirlas en las palabras nocivas. La persona que menosprece el efectivo nocivo, ¿sí? Que puede tener estas palabras termina hablando, calumnia y difamando de manera explícita, ¿sí? Cuando se llega a esta clase de situaciones, la persona se come viva las unas a las otras. El camino desde esto hasta la destrucción total es muy corto. Y hoy día más todavía, que mismo que vemos en las noticias, asesinato del vecino hasta el otro, 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 ¿sí? Por cualquier contexto. Por cualquier contexto. Una discusión puede ser una bomba de tiempo que puede explotar en segundos y cuando abre los ojos, ya hay una destrucción que asesinaste, o hiciste esa romana hacia la cruzada. No solamente eso, la Shonara trae maldición para nuestro hogar, para nuestros hijos, ¿sí? Puede ser que los hijos estén portándolos más bien y solamente de hablar la Shonara trae desgracia a tu familia. Se van a preguntar, ¿cómo? Si mis hijos no han hecho nada, ¿por qué ellos tienen que pagar? Si usted lleva, si usted está a un lugar, en un centro comercial, a veces se los cuida todos. Y de repente viene un tirador, como hoy día estamos viendo que hay mucha gente loca por ahí metiéndose a lugares, ¿sí? Asesinando a la gente como si fueran cazadores. Y esa persona empieza a disparar, él va a disparar para todo el mundo. Él no va a elegirte a ti y a tus hijos, no. Él te va a elegir a ti y a tus hijos también. El la Shonara no tiene víctimas. A cualquiera que agarre, a esa se lleva consigo. Miren, se lleva consigo rapidito. Así que hay que cuidarnos, hijos. Por eso es que tantas desgracias hoy día. No nos estamos dando de cuenta. Que decimos, no, aquel loco entró a un centro comercial y eso mató a no sé cuántas personas, como se está viendo hoy día. O a ley nos proteja, ayer nos proteja. ¿Sí? Que no hay que quitarle la vida a nadie. Solamente a cada Urucu tiene ese derecho. ¿Sí? Y Y vemos que Se me, se me fue la, eh, el hilo. Y, el, bien, solamente a cada Urucu tiene el derecho de, ¿verdad? De quitar la vida a nadie. Vemos estas personas que hacen esto, ¿sí? Pero vemos que no estamos dando de cuenta. Y vamos y miramos a estas personas y dicen, no, esa persona es un loco, pero nosotros estamos provocando todas esas cosas. Nosotros estamos provocando que la oscuridad sea mayor. Mientras la oscuridad se apodere, la luz se va alejando, la Shekinah se va alejando. Hashem no tolera la oscuridad, no tolera la impureza, no tolera. Sí, claro, Hashem es misericordioso, pero nos estamos pasando tanto que Hashem es misericordioso que no estamos contando, teniendo conciencia de nuestros actos y de nuestras consecuencias. Y pensamos que las consecuencias van a ser hacia nosotros solamente, y no es así. ¿Por qué vemos que estos 10 espías, sí, llegaron? Así como fueron, así llegaron. ¿Qué tiene que ver entonces toda la población de Israel? ¿Sí? Yo puedo entender posiblemente con lo de Sinri y Cosby, sí, que había morrería y todo eso, y algunos participaron. Yo puedo entender lo que pasó en el Pesado de Oro, que algunos participaron. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tenían que ver esta persona así? Esta generación no podía pasar a por Dan, tenían que vivir 40 años hasta morir. Porque la Shonara se transmite así como el, es como el virus, así. Es rápido. No te da ni de cuenta que tienes el Shonara. Y cuando viene a haber una destrucción, que arropa y se la aniquila a personas, a personas, a personas, a personas, a personas. Así que es necesario, nos dicen nuestros Javinos, ¿sí? El Javino David Pinto nos dice, abandonar, necesidad de abandonar el Abba, la Shonara, y apegarse al Abba, de los Talmidí, Jajá, sí, de nuestros sabios. Tal como está escrito, apégate al polvo que levanta los pasos de los Talmidí, Jajá, mí, a Abba, uno, cuatro. Personas que dicen, como mencionó David la Reforma, el de la Gavira, mencionan que hay personas que mencionan, ah, yo no hago leyes de hombre. Entonces, digo, si tú no haces leyes de hombre, esto será un transgresor. Porque en la vida hay leyes. Además de que a cada grupo le ordenó, al pueblo de Israel, a los judíos, que escucháramos y seguiéramos las palabras de nuestros sabios. Están actuales en una orden, ¿sí? El que no quiere escuchar leyes de hombres, ¿sí? Inclusive he escuchado eso antes, las personas. También están escuchando leyes de hombres. Se contradicen. ¿Sí? Porque escuchan leyes de hombres. Esas personas que dicen, contradicen, ¿verdad? Y critican a nuestros sabios, ¿sí? Así que, ¿esto qué? Esto significa que debemos estar lo suficientemente cerca de ellos, como para poder sentir sus pasos, ver su comportamiento cotidiano y aprender su forma de vida, a tal punto de que el polvo que levanten con sus pasos se apega a nosotros, porque se trata de un polvo muy valioso. Inclusive en la sinagoga, ¿sí? O sea, conceda que siempre debemos sentarnos al lado de los sabios. Un poquito cerca. A tal punto que el polvo que levanten, ¿sí? Con sus pasos se apega a nosotros. Y agrega a nuestros sabios que las conversaciones cotidianas de los tamerijas también consisten de palabras y enseñanzas de todo. Si sus conversaciones cotidianas son tan importantes para nosotros, con más razón lo serán sus enseñanzas, ¿sí? Claramente. También, no solamente las enseñanzas. Las enseñanzas no solamente aquí están hablando del tamerijas a mí a través de historia. Están hablando a través de acciones también. Las acciones hablan miles de palabras. Cuando uno ve cuando una persona tiene historia, la luz de cada percurso se refleja en la persona. ¿Sí? Es como una señal o algo. Uno conoce cuando una persona tiene. Allí nos puso que líderes para que nos ayuden a avanzar. No puso personas perfectas, puso personas líderes, seres humanos. Que nos enseñe a nosotros que si ese es el líder o ese javier o esa fuerza para alcanzar el ciudadano y poder ayudarnos, también nosotros debemos de seguir los pasos de ellos y también esforzarnos para ayudar a otros. Así que es muy, muy importante que aprendamos eso, ¿sí? Así que la toira trae bendición, ¿sí? Que es Akkadosh Baruch Hu, pero cuando no sabemos cuidar a Dios y solamente estamos quejando, olvidándonos que Dios está oyendo, que Dios está mirando, ahí entonces, ¿eh? Podemos alejar a Akkadosh Baruch Hu, a Balino y podemos entonces caer en las cargas de Yeshara con grandes consecuencias. Hashem, verdad? Hashem nos vibre de eso. Cuídense mucho. Nos veremos esta noche a través de YouTube, a través de Oshechadón, en una hora y veinte minutos. Nos veremos. Que cada volumen los cuide. Verajab, veaz, dazab, veaz, besinká. Para los que no puedan participar, les deseo un feliz descanso y un maravilloso y replanteciente amanecer. Cuídense mucho. Salud, malacén. Un memorial. Hasta entonces.